Hoy, a pedido de nadie, Gambito de Dama Serie protagonizada por Anya, el amor de mi vida, Taylor Joy Como Beth Harmon Todo comienza con Anita, quien iba con su madre en un auto Pero tienen un accidente Y muere su madre Y Anita termina en un orfanato Es aquí donde conoce a Jolene Una morocha que se hace amiga Y que le dice que se tome las pastillas verdes A la noche para flashear cualquiera Si, porque esas pastillas son tranquilizantes Que les dan a todas las niñas del orfanato Un día, Anita conoce al conserje El señor Shebel Anita mira que está jugando ajedrez Y le dice que le enseñe Pero Shebel le dice que no Y Anita le dice, dale viejo, no seas sortido, enséñame Y el conserje le dice, bueno, te enseño Es entonces que juegan Primero, Anita pierde Pero por la noche se manda una pastilla Y flashea jugadas en el tablero Después vuelven a jugar Pero se pelea con el señor Shebel Pero después se amigan Y después el conserje le regala un libro a Beth Y ahora un aviso importante Si es primera vez que estás viendo estos videos Suscríbete Lo haré Y si te suscribes Te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja Vamos Sé que quieres Todo el mundo quiere lo que hay en la caja La caja La caja Y si quieres comentar algo bonito Mejor Ahora sí Continuamos con el video Luego esta demuestra un gran potencial Y termina jugando en un colegio Donde les gana a todos Luego el señor Shebel invita a un tipo que tiene un club de ajedrez Juegan al ajedrez y Beth le gana y se sacan una foto Después Anita se vuelve adicta a las pastillas Pero ahora las pastillas están prohibidas Así que Anita va a robar unas cuentas y se las come Pero la descubren y además de esto le prohíben jugar ajedrez de nuevo Pasan los años y una familia decide adoptar a Anita Esta empaca sus cosas y no encuentra el libro que el señor Shebel le regaló Pero de igual forma se va Ya con una familia vemos que su mamá llamada Alma No tiene una buena relación con su esposo Por lo que este se la pasa viajando, viajando y viajando Así que eventualmente se terminan separando Luego su mamá comienza a hacerse adicta al alcohol y a los tranquilizantes Luego vemos que Anita va a la tienda para comprar lo que le encarga su madre Y casualmente le encargan los mismos tranquilizantes que ella tomaba de niña Ah, y también ve una revista sobre ajedrez Y como no le alcanza la plata se la roba Es aquí donde Anita ve que habrá un torneo de ajedrez Pero como no tiene el dinero suficiente para inscribirse Decide escribirle una carta al señor Shebel pidiéndole el dinero Y prometiéndole que le va a regresar el doble cuando ella gane los torneos de ajedrez El señor Shebel le manda el dinero para la inscripción Y Anita se inscribe y juega y se manda las píldoras y les gana a todos Inclusive a los grandes jugadores como Towns y Harry Quien era el campeón estatal Después la madre de Beth se convierte en su manager Y termina jugando y ganando más torneos Por lo que se hace más conocida en los medios Entre tantos torneos conocemos al mejor de los mejores Un ruso llamado Vorgog Por lo que Anita decide tomar clases de ruso Donde conoce a unos estudiantes Y es aquí donde termina jugando ajedrez con uno de los chicos después de las 12 de la noche Pero es algo que no funciona Y Anita vuelve al mundo del ajedrez Después Anita se gradúa y es invitada a jugar a México Después su madre empieza a salir con un tipo y esta descuida a su hija Pero eso no es lo peor de todo Porque al final consigue jugar contra Vorgog Pero pierde Pero eso no es lo peor de todo Porque esa misma noche su madre muere Pero eso no es lo peor de todo Porque al llegar a su casa aparece su padre adoptivo A decirle que no le importa a su ex esposa Y que quiere la casa Pero Anita le dice te la compro viejo pelotudo Así que se la compra Después aparece Harry Quien se ofrece a ayudar a Beth a mejorar su juego Eventualmente este se muda con ella Y después empiezan a mover las fichas del tablero por las noches Pero esto es algo que no funciona Así que Harry decide irse a la universidad a estudiar Y Beth vuelve al mundo del ajedrez Después aparece Benny El campeón estatal Beth al principio no podía ganarle Pero al final sí, le gana Ahora Anita tiene un torneo pendiente Y Benny se ofrece para ayudarla Pero todos sabemos cómo va a terminar esto Sí, moviendo las fichas del ajedrez Y haciendo un jaque mate por la noche Pero bueno, esto es algo que no funciona ¡Ay Anita si tan solo estuvieras conmigo! Luego Anita termina en París para jugar contra Vorgog Pero una amiga la llama y termina en pedo Y llega tarde y encima pierde Después se vuelve a su casa Y se hace dicta a las pastillas y al alcohol Pero aparece Harry Quien la quiere mucho y la quiere cuidar Pero Anita le dice ¡Ya, ya de aquí no te doy bola! Pero quien la hace pensar Es su amiga Jolene Su vieja amiga del orfanato Y quien de paso le devuelve el libro Que la afanó cuando eran niñas Porque habían adoptado a Beth en lugar de a ella Pero eso no es todo Porque Jolene le cuenta Anita Que el señor Javel murió Así que van hasta el funeral Luego Beth va al sótano Donde alguna vez aprendió con su primer maestro Y se da con que durante todos estos años El señor Javel nunca se había olvidado de ella Es más, tenía recortes periodísticos De todos los triunfos de Beth Es entonces cuando Beth le pide dinero a Jolene Para asistir a un torneo más Llega y se pone a jugar con los mejores de los mejores Le gana absolutamente a todos Y se pone a jugar con Borgop en la gran final Y ya parecía que le iba a ganar a Borgop Pero no Porque Borgop pide posponer el juego hasta el próximo día ¿Y te acordás que te dije que Beth aprendió ruso? Bueno, no fue al pedo Porque escucha en los pasillos a los rusos hablar De cómo podrían ganarle Pero ella se hace la bruda Y después sus amigos la llaman para ayudarla Y aquí vemos a Benny y a Harry Ah, y también a mí Porque yo estaba ahí para hacerle el aguante A mi amor, Anita te lo llamo Ah, ahí estoy posando con toda la facha Beth se da cuenta de que no necesita de las pastillas Estudia, analiza todo Y le termina ganando al mejor del mundo Y todos festejan Y sí, aquí también estoy yo Aplaudiendo a Anita porque la amo Y todo termina con Anita paseándose por un parque Para jugar con los viejitos Para homenajear a su primer maestro Y para jugar por primera vez Siendo ya la campeona del mundo Este fue el resumen de Gambito de Dama Suscribite, dale like Compartilo con tus amigos Y si no lo haces por mí Hacelo por Anita Que aseguro la más Pero no tanto como yo Ahora sí, hasta la vista ¡Suscríbete al canal!